Ahora, ¿te acordás que te dije que a un bebé, a un chico le enseñamos a atarse los zapatos? ¿Qué más le enseñamos? Cepillarse los dientes. ¿Qué más le enseñamos a los chicos? A bañarse, a poner la mesa. ¿Qué más le enseñamos? A barrer. Bueno, por lo menos teóricamente se lo enseñamos. Pues no hacen nada, pero teóricamente, ¿no? Hacerse la mochilita. Le enseñamos a andar en bici, le enseñamos a cruzar. ¿Sí o no? Entonces lo vamos equipando. Escucha, entonces nosotros ya prendimos el altar. Prendimos el altar, hay que morir. Señor, lo dejo en la cruz para su muerte. Y hablamos como seis meses de eso. ¿Y qué pasa cuando no muere algo, Bernardo? Porque ya lo dejé, pero sí, bueno, Señor, mostrame la raíz. ¡Oh! Pero yo ya morí y no se termina de morir. ¿Por qué? ¿Por qué no me funciona? Entonces el Señor nos enseñó que, bueno, porque tal vez vos estás eligiendo a qué morir y Dios quiere que mueras a otra cosa. Ajá. Entonces vos estás diciendo, Señor, muero a mi ansiedad, muero a mi ansiedad, muero a mi ansiedad. Y no se muere, Bernardo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que se te muera la lengua primero, porque estuviste criticando, estuviste criticando a medio planeta. Descuidiaste a medio Argentina. Pero mi ansiedad, ¿por qué no se muere mi ansiedad? Porque tu lengua... Y después, dar la orden. Aprendimos también a dar la orden. Tomo autoridad, doy la orden. Y muchas veces Dios respalda en automático. Pero yo di la orden y no pasó nada. Yo le di la orden al perrito y se murió antes que termine de dar la orden. ¿Por qué? La orden no funciona. Porque Dios te quiere elevar sobre el problema. Esto no es, mete una moneda y saco la... Oh, vos querés un método. Oh, doy la orden, 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 doy la orden. Por eso Jesús nunca repitió ningún milagro. Porque el alma busca método. Entonces vos tenés un método. Yo ya sé que... Doy la orden. Ya sé. Hago el altar. Ya sé. Hago esto. Y Dios dice, ah, ¿Vos te crees que yo soy una máquina despendedora de gaseosa? Oqui. Y cuando Dios te pone en el WhatsApp de tu espíritu, oquis. Ja, ja, ja. Preparate, hermano. Y después aprendimos a hablar Cristo. Hablar. Porque al hablar libero mi espíritu. Y suelto mi espíritu. Y cuando hablo se mueve la comunión. Amén. Algunos ya ni hablan todavía. Pero aprendimos a hablar. Y entonces aprendimos también a contactarlo. Pero ¿por qué no me funciona? ¿Por qué sigo siempre igual? Porque lo hiciste un método. Porque no se te ensanchó la intimidad. Porque vos fuiste de memoria. Y no le dijiste, Señor, gracias que me enseñaste a atarme los zapatos. Gracias que me enseñaste a cocinar. Gracias que me enseñaste a andar en bici. Pero vos no podés atarte los zapatos para cocinar. Porque atarse los zapatos. Entonces guiame, Señor. Guiame. Dice que estaba Copeland. Y tenía la pierna lastimada. Y él le dice, pierna, te ordeno que estés sana en el nombre de Jesús. Y estuvo como cinco minutos. Creo que era Copeland. Y le da la orden. Nada. Y de pronto Dios le dice, ¿por qué no das gracias? Y él dijo, Señor, gracias por mi pierna rota. Y Dios le dijo, no, por la sana da gracia. ¿Cómo vas a dar gracias por la pierna rota? Gracias porque esta anda mal, pero esta anda bien. Y dice que cuando dio gracias, la pierna se sanó. Pero después, el otro día, alguien vino a pedir la oración y Dios le dijo, dale la orden. Ahora, ¿nosotros qué hacemos? Ya armamos el método. Ah. ¿Te duele este oído? Das gracias por el otro. ¿Qué te duele? ¿La muela de acá? Gracias por el canino. Que anda lindo. Ya armamos el método. Y lo repetimos. ¿Sí o no? Mirá. 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 Mirá.